No es una novedad que las negociaciones por casas F-16A-B-MLU para la Fuerza de la Argentina se encuentran en la recta final. No obstante, la definición de avanzar o no en su adquisición corre a cuenta del poder político, más precisamente del presidente de la nación Javier Milei, el cual no ha dado la luz verde para plasmar la compra de los aviones de combate daneses en un contrato que deje en firme la voluntad del país en su adquisición. La situación estaría generando preocupación en diversos sectores que ven en la dilación de la decisión un factor de riesgo que haga que la prórroga emitida por el gobierno de los Estados Unidos, interpuesta frente a las intenciones de Dinamarca de donar a Ucrania un mayor número de aviones de combate, se venza. Como fuera reportado previamente por zona militar, el gobierno nacional junto al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa han seleccionado al casa multirol FA-16A-B-MLU de la Real Fuerza Aérea de Dinamarca como futuro avión de combate del país. A lo largo de los últimos meses, las negociaciones avanzaron entre las partes involucradas, siendo la más importante el gobierno de los Estados Unidos, quien brindó la autorización para la transferencia de hasta 38 unidades, siendo el requerimiento de la Fuerza Aérea de 24 aeronaves finalmente. No obstante, como viene siendo señalado, esta propuesta cuenta con un tiempo prudencial para concretarse. Esto se debe a que otros países también consideran a los F-16M-LU daneses como una opción válida para equipar a sus fuerzas aéreas, siendo el caso más destacado en Ucrania, que, frente a los actuales acontecimientos, busca acelerar la incorporación de nuevo equipamiento militar que le permita revertir las recientes derrotas frente a la Federación Rusa. Otro interesado, menor medida, ha sido Filipinas, país que busca hace años revitalizar su flota de combate explorando múltiples opciones, entre ellas los cazas F-16 mencionados. Gran parte de estas posibilidades han sido limitadas por la decisión de los Estados Unidos en favor de la Argentina, para que el país pueda equiparse con estas cazas, teniendo como marco geopolítico la disputa que sostiene con la República Popular China, la cual ofreció sus cazas FC-1 o JF-17 Thunder, Bloque 3, como una sólida propuesta para el programa del nuevo avión Multirol de la Fuerza y Argentina. De este modo, las negociaciones están a la espera de la decisión final de la Presidencia de la Nación, la cual no ha dado la luz verde para avanzar con la firma de los acuerdos y contratos que dejen formalizada la compra de los 24 casas F-16 junto a su respectivo paquete logístico y de apoyo. Las últimas novedades reportadas indicaron que se buscaba concretar esta operación durante el primer semestre del año, sin ni aportar una fecha concreta. La situación estaría generando una creciente preocupación en diversos mandos castrenses, provocando que, desde la Fuerza Aérea y demás partes involucradas, analicen solicitar al gobierno de los Estados Unidos una nueva prórroga para evitar que las negociaciones se caigan. Si bien no se han brindado mayores precisiones, en el actual contexto económico y financiero que atraviesa el país, cualquier anuncio de esta clase generaría malestar en diversos sectores de la sociedad, que verían esta clase de adquisiciones como un gasto innecesario, como si la defensa de la soberanía y el espacio aéreo no fuera una de las funciones primordiales y fundacionales del Estado Nacional. Que lo urgente no evite atender a lo necesario, a fin de poner final a una novela que lleva más de 10 años en ejecución, con idas y vueltas de todo tipo. Gracias. 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 Gracias.